Este pack gratuito no tiene nada que envidiar al de mi primera mascota Hola gente, simmers, personas del mundo Soy Crazy Sims y bienvenidos a un nuevo video informativo Hoy era la actualización nueva que iban a implementar Pues hoy por la tarde en el juego de los Sims 4 Donde supuestamente solucionaría errores y traería algunas cuantas cositas, ¿vale? Bueno, pues acabo de volver desde el cine He visto Los Increíbles 2, una pasada por cierto, muy recomendable Y quería poner un tuit en plan, que guay no sé qué Y nada más entrar a Twitter, me he spoileado toda la maldita actualización What the fuck, o sea, no lo entiendo por qué eso es así O sea, nada más entrar a Twitter para tuitear una cosa Ya todo, todo, todo era sobre la nueva actualización Y con los objetos que traía y todo Que yo en un principio pensaba que esos objetos eran mods Pero no, son reales y estoy flipando No vais a ver mi first reaction, no voy a chillar Pero aún así estoy muy emocionado Tenemos aquí, en la página oficial de Los Sims, en el Twitter oficial Han posteado aquí un anuncio que dice que tenemos nuevos outfits caribeños Y tenemos hasta un sofá, una mesita, una maceta Nuevo papel de pared y un cuadro Y mirad qué pasada, mola muchísimo Sobre todo este pelo y... ¡Wala! ¡Está muy chulo! Tenemos varios objetos que les vamos a ver in-game Así que una vez dicho esto, ya sé que sí, entramos en el juego Madre mía, de verdad que qué rabia Y si me hubiera gustado verlo de verdad, pero bueno Así son los spoilers que son muy malos Bueno chicos, pues ya estamos en el lanzador del juego En el menú principal Listos y preparados para ver lo que contiene esta nueva actualización Aparte de solucionar ciertos bugs y problemas del juego Como por ejemplo, ya no vamos a tener las capturas borrosas del juego Que recordad que con la anterior, cada vez que echábamos captura en el juego No salía borrosa, ahora no Así que menos mal, porque los youtubers podemos dormir tranquilos Así que venga, vámonos para el cast Bueno, como la temática de la actualización es caribeña Pues he decidido elegir Si escucháis por razos, lo siento Pero es que vivo en el campo y hay trabajadores pues trabajando, ¿vale? Bueno, como es de temática caribeña He decidido escoger a Cassidy y Olive Bourdieu O como se pronuncia su apetito ¿Vale? Y bueno, vamos a empezar por Cassidy Viendo los peinados que traen Porque traen nuevos peinados La verdad es que parece como un pack de accesorios Porque ya veréis el contenido que trae Bueno, vamos a ver, Cassidy Tenemos tres cabellos nuevos El primero es este Que sería pues de chico Pero bueno, que una mujer también puede llevarlo Que tengo que decir que me encanta Me gusta mucho que metan más este tipo de peinados Porque así nos permite crear pues siete diferentes etnias Y eso yo me parece genial Vale, Dios mío, me parece genial Luego, el siguiente que tenemos Es... Es que de verdad me encanta Este de aquí Que es que mirad Es que es fantástico No lo siguiente Mirad Es que las texturas Están súper bien hechas Y bueno Luego está este peinado Que me recuerda A una actriz De los años 20 o así Que era una niña pequeña Que cantaba Y bailaba Que os dejáis una foto por aquí Si me acuerdo Y no sé Me gusta muchísimo Porque es como de rizado Con tirabuzones No sé Mola muchísimo Ya os digo que esto nos permite Crear sims diferentes Y no sé Me gusta Así que esos son los tres peinados Que nos traen yo Voy a dejarle este Porque me gusta a mí muchísimo Sigamos Bueno Ya hemos visto los peinados Que trae Que están súper chulos Pero es que esto no acaba aquí Porque es que aparte Trae Un pañuelo Que es este de aquí Que también está súper chulo Mirad Es que divino de la muerte Y pues también está en colores lisos Luego tenemos Para nuestra sorpresa Que yo me he pensado Que no ibas a tener Pero que sí tenemos Es que tenemos nuevo maquillaje Tenemos Dos sombras de ojos Esta que es enahumado Que queda Divino de la muerte Que a mí me encanta Pues este Sencillo Pero como mi cine Rockera Punk y rara Pues así I like Y luego está este Que este sí que no me gusta tanto Porque queda un poco raro Un poco bastante Pero bueno Luego tenemos nuevos eyeliner Que son dos Tenemos este de aquí Espérate Este de aquí Que es como un poco difuminado Y luego este eyeliner Vale Que es más sencillo Vale Porque antes teníamos este Que era muy choni Aunque a mí me encanta Y ahora tenemos este Que es más pues Disquietito Y más sencillo Para culminar Tenemos Taratata Nuevos labios O nuevos Labiales Que son estos de aquí Que pues también son divinos Este me ha ganado Completamente Y poco más Luego pasamos a la ropita En la ropita de chica Tenemos dos prendas Esta de aquí Que es como una blusita Super guay Que sirve Vamos para todo O sea es que Mira que está No sé Me gusta muchísimo Super guay Y luego tenemos Este suéter O esta sudadera Pues que también mola mucho La verdad Pero bueno A mí tampoco me gusta O sea Me gusta Pero no tanto Como esta de aquí De partes de abajo Tenemos un pantalón De chándal ¿Vale? Que sería este Y luego tenemos Dos faldas Tenemos esta Que combina Con esta blusa Pues que es divina De la muerte Y queda un traje Formal Espectacular O sea Fun Y luego tenemos Esta falda Que a mí Me apasiona Porque tiene un rollazo No sé Como hippie Caribeño No sé Me gusta mucho Y queda espectacular Y luego tenemos Calzado Que son unas sandalias Que son esas de aquí Y pues me encanta La verdad Y también con esos estampados Tal Oye pues para ir a la playa Por ser madurada O lo que sea Queda muy bonito Esos Con el outfit Que me gasta La Cassidy Burdua Me encanta Es muy No sé Me representa Y ahora pasamos a por el chico Porque también hay Cositas para él Como ya hemos visto Tenemos Un nuevo peinado Que es este de aquí Que también queda Super chulo Para adolescentes Eso No sé Me gusta bastante Luego tenemos Para mi sorpresa Una nueva barba Que es esta de aquí Que es que me encanta Porque no es Ni muy rasurada Como esta Ni tampoco Muy gruesa Como esta Es como En un punto intermedio Y a mí de verdad Que me encanta De verdad Que las barbas De los 64 Fan Y luego tenemos aquí Tenemos Una camiseta también Que es esta de aquí Divina de la muerte Con sus estampados Tal y cual Luego tenemos Creo un pantalón Que también es este Y luego tenemos Un traje entero Que sabía Este de aquí Que este No me gusta Porque no sé No me gustan mucho Los colores Este si me gusta Pero aún así Tampoco lo veo yo Muy guay Aún así Está guay Tiene un rollazo Interesante Y sobre todo Con los tenis Y nada Eso es todo lo que nos trae En el modo cast Que pues está Super guay Y ahora ha llegado El momento De ver el modo Construir y comprar Vale Ya estamos En el modo vivir Como estáis viendo aquí El ejido Oasis Springs Porque me parece El lugar más Caribeño De todos los barrios Que tenemos Bueno Vamos a comenzar Creando una habitación Para colocar ahí Todos los objetos ¿Vale? Real que me quedé Flipando Cuando vi los objetos Que traía esta actualización Es que parece De verdad Lo digo Un pack De accesorios Gratuitos O sea Real Bueno Ya tenemos La habitación Preparada Tenemos las ventanas El suelo El color de pared Tal y cual Pero ¿No falta una cosa? Pues efectivamente La puerta Aquí viene La primera maravilla De esta nueva actualización Y es que por fin Tras cuatro años Tenemos La 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 Las fucking Puertas Correderas Por fin Tenemos esto En el juego O sea Yo de verdad No sé Porque han demorado Tanto tiempo Pero al fin Lo tenemos Si chicos Las puertas Correderas Que son esas De aquí Vienen como en dos estilos Un estilo más moderno Más para patio Y otro pues más De interior O más plástico Tengo que decir Que son maravillosas O sea Es que me flipan Me flipan muchísimo Y obviamente Voy a ponerla Pues aquí Y ahora Pasamos a lo siguiente Que trae el modo construir Y es Como os dais cuenta Aquí falta Esta pared Por colorear Pues bien Aquí viene la siguiente sorpresa Y es que tenemos Un nuevo tipo De papel Para pared Que es este Motivo de hojas De banano Que es este de aquí Que es Espectacular Y queda genial Sobre todo Si lo ponéis Pues en un lado De la pared Queda genial Para hacer salones O dormitorios O lo que queráis hacer Me encanta Tiene varios recolores Que a mi me encanta Bueno el liso Ya no mola tanto Porque es en plan Muy basic beach Pero a mi este Me encanta Este color Y nada Ahora pasamos Al modo comprar Tenemos varias cosas La primera es Este sofá De aquí Sofá confidente De caoba Retapizado Como veis Tiene un look Pues eso Muy caribeño Muy chulo Y también tiene diferentes Pues eso Y colores Que a mi personalmente Me gusta más el verde No se me gusta como queda Pero esto no queda aquí Porque también tenemos Obviamente va acompañado Por sus sillones Que son estos de aquí Que también me gusta Muchísimo Vale Voy a ponerle pues el suyo Que sería este Y no se Pues también como que Da un aire muy guay I like Y también viene acompañado Es como un set de salón Viene acompañado De un cuadro Un tapiz Que es este de aquí Tapiz de Bembe Marag Tejido a mano Que este también me gusta mucho Es que mirad Que preciosura Este salón nos está quedando O sea mirad Este me encanta O sea Maravilloso Y esto no acaba aquí Porque también tenemos Una bonita mesa de café Que es esa de aquí Mesa de café Primer amor del fuego Que o sea Es súper grande Maravillosa Y yo de verdad Que es que me caso Bueno mirad Mirad este por Dios Pero bueno Yo me quedo con este O sea Divina de la muerte Para rematar esto Tenemos una nueva flor O un nuevo macetero Que es Tratatata Este de aquí Maceta de palmeras De manglar Jubiladas O sea O C A La fucking fantasía Y el salón Que nos acabamos De montar O sea Mirad En blanco Listo Es que queda Espectacular Y nos falta algo Pues si Unas lucecitas Voy a ponerle unas Cualquieras Estas Por aquí Por ejemplo Y yo creo que aquí En el medio Quedaría guay Otra decoración Pues vais a flipar Porque estoy así Que os vais a quedar Muertos Tarat Tenemos por fin Ventiladores Funcionales Yo pensaba De verdad lo digo Que yo cuando vi El ventilador Y la puerta corredera Pensaba que era Mod O sea Pensaba que era CC Pero no Es que es verdad O sea Por fin tenemos Estas joyitas En el juego Que es lo más importante Las puertas correderas Y los ventiladores Que le aportan Un toque más A las casas de vuestros Yo de verdad Que estoy flipando Porque O sea Prácticamente Y yo me sincero No tiene nada Que envidiar Este Este pack Gratuito No tiene nada Que envidiar Al de Mi primera mascota Trae casi casi Los mismos objetos Pero estos están Para mi gusto Mejor currados Mejor hechos Puedes utilizar para todo Y encima Son gratuitos Que es lo mejor O sea A mi me encanta Que hagan esto En vez de sacar Packs sin sentido En verano Prefiero que saquen Una nueva Actu Que nos metan Dos peinados Gratuitos Bien hechos Ropita Y muebles Un aprobado Y no se Mirad como funciona El ventilador Es que es maravilloso Que se mueve solo Lo malo es que no es una luz Pero bueno Mola mucho Y la puerta corredera Y la puerta corredera Pues funciona así Mira Pasa tu Oliver Por tu Vale Se abre sola Y se cerrará sola Y no se A mi me gusta O sea Me gusta bastante La verdad Está muy 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 bien hecho Aparte de que soluciona errores Como las fucking Capturas de pantalla Así que Me encanta Porque es que encima Como ya tuvimos El chasco Con anterior actu De la galería Que nos hicimos Mazo de ilusión Y al final Fue un fiasco Pues ahora Como no teníamos tanta Pues nos hemos sorprendido Para bien con esta Así que no se Me ha gustado mucho Me gustan mucho Los nuevos objetos Sobre todo El papel de pared Las macetas La mesita Los sofá ya no tanto Pero bueno No así Está bastante guay Así que nada Hasta aquí mi review De la actualización Ya sabéis Dadle a like Comentar pues que os parece Estos nuevos contenidos Que traen Suscribiros Y chicos Ya sé que sí Me despido Hasta otra Chao Mua Nos quiero